Hace 15 años o más la gente se moría de fallar la anal crónica. ¿Por qué? Porque no podían pagar siquiera una diálisis. Ah, tampoco tenía sentido. Consigo dinero para pagar una diálisis. Ah, porque ese es otro tema. No era solamente porque no había camas, había muchos pacientes, no había afuera. No lo cubría el SIS. No lo cubría. Después se empezó a cubrir el procedimiento. No te cubría los materiales. Tenía que comprarlo en su familia. Costaba 700 para ir. Entonces no tenían dinero y los pacientes fallecían. Es costoso una diálisis. Es costoso mantener un paciente con diálisis. Entonces ya el SIS se abrió a muchas cosas y ahora dializan a todo el mundo. Se adelantan a muchas cosas. Por eso te digo que ya no vamos a ver su patiurémica. Mejor, ¿no? Porque esas también eran feas. Esas muertes sangradas, porque me habían desangrado por gastropatía urémica también. Horrible. No podía hacer nada. Porque los que le iba a salvar a la diálisis. No había.